Sabes, amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes, amor, yo siempre te he encontrado Cuando amanece y asusté Señor, te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las merece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Yo te recuerdo Cuando la lluvia cae Y cuando el aire no se ve